que me hizo usted que la quiero volver a ver y volverla a besar ya te pasé a buscar buscar es que la bella queda contigo con nadie más la consigo de tu grito no me olvido tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que parquear en la traja nos espera el asiento tú eres una aventura cuando te desnudas tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que parquear en la traja nos espera el asiento tú eres una aventura cuando te desnudas las ganas de tenerla yo no pude tuve ya se te lo cuando me detuve sude en la parte atrás aunque falta comodidad tus gritos confirmaron que evita la nube la bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos no importa el ambiente donde sea nos comemos no hay planificación porque a ti la situación te descontrola no tiene forma de evitarla si estás llena de siempre terminamos sin ropa no te conformes con un beso en la boca según tú dices yo soy el que te provoca pero me buscan que sabes que tengo a otra tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que marchar atrás nos espera el asiento tú eres una aventura cuando te desnudas la primera vez que perreamos no pudimos evitarla y nos besamos que el momento no acabara nos dejamos hermano no fue la toque común que no tu mirada me dijo que estoy ganando ah mami tú queremos tú queremos tú queremos tú queremos si no para que entre con delicadez de la metro mayagüe que me dice usted que la quiero volver a ver y volverla a besar yo te paso a buscar buscar es que la vaya cara contigo con nadie me la consigo de tus gritas no me olvido tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que parquear las ganas de estar en el asiento tú eres una aventura cuando te desnudas Raúl, Raúl Alejandro, con Gencho, con Leona Estoy bloqueando el número y vente el perreo Dímelo Nino, dulce como Candy Dice Versa, pato la lena perversa Ey, Raúl Con los fucking Sunsai Tú eres un ataque, man ¿Qué?